Hola, mi nombre es Luis Cervantes Oropesa, estoy estudiando en Portland State University y estoy estudiando Computer Science, pues reciente de mi, vamos a empezar este video. Lo que vamos a hacer hoy es control, entonces les voy a enseñar en vivo como se usan los control, entonces sé que tal vez no es muy específico, muy como pues algo muy complicado, es algo simple para que pues puedan mirar simplemente como se mira visualmente, no nomás pues yo explicándole explicándole como funciona todo, mejor pues les puedo enseñar y así pues mejor y así agarran mejor experiencia y todo pues mejor, mucho más mejor así. Entonces pues espero que les guste este video, pero pues vamos a empezar. Ok, entonces primero vamos a empezar con el esperar un segundo, entonces vamos a esperar por 5 segundos, entonces voy a conectar el robot y acuérdense en que de antes siempre se aseguran que están usando el motor correcto porque como han mirado en mis últimos videos, hay a veces que se me olvida y pues les demuestro el motor incorrecto. Entonces vamos a empezarlo, ok, entonces como miraron, empezó, entonces 1, 2, 3, 4, 5, y empieza. Entonces como miraron, pues es esencialmente como una espera para que le des tiempo al programa, vamos a suponer que si van con el sensor de luz y pues los valores que está recibiendo el sensor, pues los está recibiendo muy rápido, entonces pues no están 100% correctos a veces, entonces pues lo que pueden hacer es que se vaya más despacio y así agarran los valores correctos y pues es mejor porque es más preciso y agarran la información más correcta. Entonces pues cosas muy importantes, cosas muy importantes. Y luego también, entonces suficientes veces, ahora vamos a hacer el de espera hasta que. El espera hasta que es cuando usamos los que regresan un 0 y un 1, el sí y el no. Acuérdense de estas funciones, estas funciones son muy importantes porque estos definen, ok, es verdad, si sí, haz esto, si no, no. Entonces ahora lo van a poder mirar más visualmente. Lo hemos mirado en los videos antes que he hecho de en vivo, entonces pues, pero esta es una forma más simplificada. Entonces para que piensen en eso. Ok, entonces vamos a usar, para simple, vamos a usar el botón de top. Ok, entonces vamos a conectar el robot. Y como miran, está conectado en el 1. Entonces 1, ok. Ok, ahora no lo espero. Si miren, el robot no está haciendo nada, pero cuando lo presione. Luego si lo presiono otra vez. Bueno, perdón. Pero como miraron, cuando lo presiono, empieza. Sigue, sigue con el programa. Y si no lo presiono, no continúa. Entonces queda en ese mismo, en ese mismo punto en el programa. No continúa, no le da para atrás, no le da para adelante. Allí mismo se queda. Entonces eso es muy importante porque a veces dirán, ¿por qué no? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no sigue? Porque necesita ser verdadero lo que le pusieron allí. Entonces, como ahorita está presionado, sí. Entonces continúa. Si no, pues no. A veces van a querer poder hacer diferentes opciones. Si está presionado, quiero que hagas esto. Si no, no. Quiero que hagas esta cosa. Entonces, pues, por supuesto que vamos a mirar esto ahorita. Entonces, pues, espérense, espérense. Ok. Ok. Luego repetir 10. Entonces, esto es para que puedan repetir una cosa 10 veces. Vamos a poner, en vez de yo estar poniendo 10 veces de estas. Una, dos, tres. En vez de hacer todo eso, nomás lo puedo poner aquí. Y funciona. Y lo va a hacer 10 veces. Entonces cualquier cosa que ponga allí lo va a hacer 10 veces. Entonces piénsalo en eso. Y luego. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Sí, miraron? Es cosas simples. Pero muy poderosas. Aquí ahorita les estoy enseñando una versión muy simple. Muy simplificada. Pero en realidad pueden hacer muchas cosas con esto. Esto, esto es nada. Esto nomás es como un, miren lo que podemos hacer. Pero en realidad podemos hacer cosas grandes con esto. Entonces vamos, otra vez. Y por siempre. Pues, como saben, esto va a continuar. No va a haber nada que les diga, ok, para. Entonces vamos a empezar. Va a hacer una rotación por siempre. Nada le dice que pare. Entonces, ahora paro. Ok. Ahora. Vamos a usar repetir hasta que. Ok. Entonces. Esta. Primero les voy a demostrar antes. Porque, como les dije, esto ya lo expliqué todo. Entonces esto les voy a demostrar y luego les voy a explicar cómo funciona. Ok. Entonces vamos a usar otra vez. Porque es más simple. Y poder demostrarlo. Pues pasa que pasa todos los otros sensores. Pero esta es versión simplificada. Como les dije antes. Ok. Entonces no hizo nada. Vamos a ponerlo en un. Para que les dé una mejor idea. Entonces no hace nada. Entonces lo presiono. Repetir hasta que esté presionado. Claro. Debe de funcionar. Repetir hasta que. Este presionado. Debe de estar funcionando. Correcto. Ok. Raro. ¿Por qué? Debe de estar funcionando. Cuando lo presiono. Y de esto debería estar por siempre. Cada rato debería estar corriendo. Pero no lo hace. Muy raro. Pero. Muy muy raro. Pero. Vamos a revisar esto. Perdón que no funcionó. Pero no es. No entiendo por qué. Debería estar funcionando. ¿Por qué? La lógica está correcta. Entonces pues. A veces pasan cosas. A veces tal vez son. Algo con mi programa. Con mi robot. O algo. Entonces pues. Vamos a continuar. Oh. Me hace que se me olvida. Algo. No. Ok. Ya mire. Ok. Entonces. Como miren. Está presionado. Sí. Entonces continúe. Pero. Cuando lo presiono. Para. Luego. Luego. Cuando lo presiono. Ya no. Lo dejo ir. Miren. Para. Luego. Para. La lógica estaba correcta. Todo del programa estaba nomás. No le presione el robot. Oh. Así es. Así pasan cosas. Así es la ingeniería. Así a veces nos equivocamos. Aunque tengamos mucho tiempo programando. Lo que sea. A veces nos equivocamos. Porque no ponemos atención bien. Entonces. Este. Esto que les sirve de experiencia. Porque pues. Esto. Esto pasa muchas veces. Esto no es nomás. Es una vez. Que pasa. Es muy. A veces pasa muchas veces. A veces las cosas más fáciles. Se nos olvidan. Ok. Entonces. Vamos a llevar esto. Y vamos a usar este. Sí. Ok. Vamos. Si el press botón. Otra. Este es mi favorito. Ok. Y luego vamos a usar el por siempre. Porque queremos pues. Demostrarles bien. Ok. Luego pues voy a conectarlo. No hace nada. Correcto. Termine. Ahora lo estoy presionando. Está. Y si no. Pues no hace nada. O vamos a suponer. Que. Quisiera. Que haga un sonido. Ok. Vamos a hacer un perro. Ok. Entonces. Aquí van a mirar. Si. Si esto es verdad. Va a hacer esto. Y si. Pues si no. Pues va a continuar como normal. Sigue ladrando. Pero miren. Todavía ladra. Y todavía continúa. Pero si no lo presiono. Nomás ladra. Pero. Lo presiono. Y el otro lado. El otro. Motor. Y el otro lado. Entonces. Como miren. Si ya tú. Esto. Siempre lo va a hacer. Porque esto. No importa. Si esto. Está presionado. No. El programa va a seguir. Como normal. Mal. Y si si está presionado. Pues por supuesto. Que va a hacer lo que tiene que hacer. Y luego. Pues vámonos a más. Ok. Este. Este es. Este es donde se pone más interesante. Ok. Entonces vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner el presión. Y. Otra vez. Vamos a poner. Pero esta vez vamos a poner otro diferente sonido. Ok. Vamos a poner. Un hello. Ok. Ok. Entonces. Lo que este programa. Lo que va a hacer es que. Si lo presiono. Entonces el motor se va a poner. Se va a poner. Si no. Pues no. Si no. Pues va a empezar a decir. Ok. Dice hello. Pero. Cuando lo presiono. Porque lo estoy presionando. Pero cuando lo dejo ir. Lo presiono. Entonces. Entonces. Pues si miran. Como esto. Esto. Esto nomás es un ejemplo. Chico. Pero pueden hacer tantas cosas con esto. Pueden por ejemplo. Si dicen. Ok. Si está. Si llega a una pared. Dependiendo de la distancia. Que le dé a la izquierda. O a la derecha. Y todo esto lo pueden hacer. Muy. Muy fácil. Como han visto. Y luego. Pues por supuesto. Que tiene. Pues de tener pilas. Y de tener. Y salir del programa. Pues todo esto. Pues. Hace igualito. Como lo que piensa. Entonces. Pues eso no se lo voy a demostrar. Entonces. Pues. Eso es todo. Para este video. Espero. Pues que les gustó. Que lo disfrutaron. Que aprendieron algo nuevo. Y que. Pues. Que sigan. Aprendiendo más y más. Y que pues. Les gusta mucho esto. Porque pues. Esto requiere práctica. Y. Pues. Espero que les gustó este video. Y seguro que les gustó este video. Y pues. Muchas gracias por ver a nuestros videos. Adiós.